Música Dice una voz popular ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno Música Una salita al canto Música En Cristo el ojitano Música Siempre con sangre en las manos Música Que con la primavera anda pidiendo escalera para subir a la cruz Música Música Cantando en la tierra mía Que esas flores A Jesús de la agonía Que es la fe De mis mayores Música 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 Gracias por ver el video